¡Hola, ponadores! Bienvenidos a regresar a un video más. El día de hoy, como cada año ha venido siendo, vamos a abrir el hermosísimo y preciosísimo calendario de adviento de stickers y de papelería de la marca Lovely Scrolling. Les dejo todo en la cajita de descripción. Síganla en Instagram, vende cosas preciosas. Y además que es una emprendedora mexicana, entonces qué mejor, planadores, que ayudar a lo mexicano. Y les quiero adelantar un poco de lo que les voy a mostrar en otro video, que es mi agenda del próximo año. También la compré ahí. Entonces, planadores, visiten su página, visiten su Instagram, síganla. Pero bueno, comenzamos, porque eso será en otro video. Ok, viene del 1 al 24 de diciembre, ok, este calendario hermoso de adviento. Así que yo creí que era idéntico al del año pasado, que por cierto, si no me estoy olvidando, se los dejo por aquí. Pero no, es diferente. Y saben qué es lo mejor? Que tenemos código de descuento para todos aquellos que quieran adquirirlo. Ok, vamos con el número 1. Tenemos estos stickers preciosos de Navidad, poniendo el árbol de Navidad. Vean qué bonito está, ok. Vamos con el número 2. Vamos a, dice, viendo, bueno, una película de Navidad. Un maratón de películas navideñas, ok. Súper, súper, por cierto, les recomiendo la del niño que compró la Navidad. El niño que salvó la Navidad en Netflix, si no, se la recomiendo, está preciosísima. Continuamos con el número 3. Vean, es lo que me encanta de este calendario de adviento, que uno cree que es puro sticker y no, te sorprende con cosas bellísimas. Es un charm de una, este, una coronita navideña preciosa. El año pasado era de un pingüinito, ya les enseñaré cómo lo utilicé en mi bullet journal. Vamos con el número 4. Dior, do not open, eh, no abrirlo hasta Navidad, ok. De hecho, el calendario de adviento está hecho para que cada día vayas abriendo día por día hasta el día de Navidad. Sin embargo, yo se los muestro por si quieren adquirirlo. Adelante. Yo sé que estamos en diciembre, pero vale completamente la pena y si no, para el próximo año. Y tiene stickers para todo, eh. Inclusive para enero. Vean, estos son de foil. La calidad es buenísima. El 8. Me encanta su muñequita. Es este, su firma de toda su, su marca. Vean qué bonito. El 9 tenemos washi tapes. Muy, muy elegantes. Vean este de foil, preciosísimo. Vamos con el número 10. Ay, vean este nomo. Y para todos los que nos gusta decorar para nuestro bullet journal, nuestra agenda. Esto es para raspar y seguramente habrá algo aquí abajo. No lo voy a hacer. Este calendario, lo... Síganme en Instagram, oigan. Vean, son tags de para. Porque este calendario se rifó en Instagram. Vean, vean un sellito de Navidad. Qué bonito. Me entró una llamada. Perdón, planadores. Vean qué bonito está el arbolito. Es un sello. En el número 13. Número 14. Ay, me encantan cuando vienen stickers de tacitas. ¿Ya vieron? Y vean los copos de nieve. ¿A poco no está precioso? Lo mejor, lo mejor, lo mejor es lo que les digo. Que esto es este... Es de una emprendedora mexicana que reside en Querétaro. Vean qué bonito está. Y... Les comentaba, sigan en mis redes sociales porque ahí, de hecho, este rifé este. Vean, es un bookmark, un separador. Y post-its. ¡Ay, está precioso! Porque ahí lo rifé. Entonces, siempre estén al pendiente de lo que estoy... Vean a Santa. No podría faltar. De lo que estoy haciendo, de lo que estoy rifando. Vean. Está precioso. Creo que el tamaño es perfecto para todos los que hacemos nuestras decoraciones. ¿Ya vieron? El 20. Tags. De para, de para. Entonces, están padrísimos porque... No solo es cosas para decorar, sino también para regalar. De hecho, este sería un increíble regalo. Imagínense que le regalaran esto. No. Sería tu mejor amiga. Por siempre. Tenemos el número 23 y el número 24. ¿Ok? Planeadores, y esto fue el calendario de adviento del año 2022. De Lovely Scrolling. Me encanta esta marca. Es de mis favoritas. Como ya vieron, la agenda que voy a utilizar va a ser de esta marca. Más adelante les mostraré todos los detalles. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden seguirme. Voy a hacer más, este... Más eventos, más giveaway, más de todo. Viene mi también Bullet Journal. Que se hace a mi opinión del tiempo encima, planeadores. Pero es que tengo muchas cosas que estar haciendo. Así que, no olviden suscribirse. Síganme. Ahí estoy súper activa y saben qué es lo que está pasando. Yo les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.